Tecámac fortalece la infraestructura en materia de seguridad al poner en marcha el Escuadrón de Patrullaje Aéreo, que está integrado con seis drones y tres unidades terrestres que apoyan las acciones de vigilancia de la Guardia Civil. La presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante, destacó que su administración está comprometida a brindar a los elementos la infraestructura necesaria para que cumplan con la encomienda de proteger la integridad de los ciudadanos. Estos seis drones vigilarán la zona sur, centro y norte del territorio municipal. Tienen una capacidad de responder a una situación de gran relevancia al poder elevarse 800 metros hasta 1,6 km de altura, además de poder realizar recorridos a una velocidad de 40 km por hora. Las tres patrullas que integran el Escuadrón de Patrullaje Aéreo cuentan con un moderno equipo que puede monitorear las tomas que realizan los drones y apoyarán a los elementos en sus áreas de vigilancia y auxilio de los habitantes. Con estas acciones, la edil Mariela Gutiérrez resaltó que su gobierno continuará su trabajo para que la Guardia Civil de Tecámac se consolide como una de las mejores del Estado de México y que destaque por su honorabilidad y responsabilidad para que se preserve una legalidad en el municipio. Reportó Eduardo Becerril.